Música Son salido lindo, no me cantes triste Son salido lindo, no me cantes triste Y cuando canta tu favor un marcarillo Y cuando canta tu favor un marcarillo Ese cariñito que mal me ha pagado Ese cariñito que mal me ha pagado Cuando mal no quise de mi te olvidado Cuando mal no quise de mi te olvidado Y cuando canta tu favor un marcarillo Y cuando canta tu favor un marcarillo Y cuando canta tu favor un marcarillo Adiós me despido cariñito ingrato Adiós me despido cariñito ingrato Y al ver nunca vuelvas a buscar mi amor Y al ver nunca vuelvas a buscar mi amor Así, así, palomita Así, así, se acabará Mi cariño verdadero Con tu rechorro ha matado Así, así, palomita Así, así, se acabará Mi cariño verdadero Con tu rechorro ha matado Así, así, se acabará